Esta mañana los concejales socialistas junto a afiliados y simpatizantes han acudido a la sede del Partido Socialista de Villarrobledo para colocar en el balcón la bandera conmemorativa del Día Internacional del Orgullo LGTBI. En ese mismo acto se ha procedido a leer ante los medios el manifiesto del PSOE por el Día Internacional del Orgullo LGTBI 2023. En dicho manifiesto se comienza haciendo referencia a las revueltas que tuvieron lugar en Stonewall en 1969 y que son el hito por el que se conmemora cada año el 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBI como movimiento por los derechos de las personas LGTBI en todo el mundo. Un día del orgullo que fue además instaurado como día nacional por decisión del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez. Un día para reconocer en nuestro país la lucha de las personas LGTBI así como la labor de todos los colectivos. Según el manifiesto leído hoy el Día del Orgullo ha servido históricamente a las personas del colectivo para visibilizar su demanda de libertad e igualdad, su demanda de vivir y ser igualmente libres sin miedo, sin ataduras y sin restricciones. Una demanda que el PSOE ha llevado a la calle y a las instituciones, de los parlamentos a los boletines oficiales donde se cambia la vida de la gente. Continúan los socialistas señalando que es en esta lucha donde se posicionan frente a los pactos entre el Partido Popular y Vox que afirman que ponen los derechos LGTBI en su punto de mira. Nuestro partido es un orgullo saber que hemos sido un instrumento fundamental, uno más, en la consecución de una España mejor, una España abierta, plural, alegre e igualitaria. Entendiendo que a pesar de los avances significativos no todo está conseguido, añaden que seguirán apostando por lograr la igualdad real para lo que es necesaria la eliminación de todas las barreras que aún hoy impiden que las personas LGTBI puedan desarrollar sus proyectos vitales libres de discriminación. Para lograrlo, durante los últimos cuatro años hemos aprobado una serie de leyes y medidas en la línea con la estrategia LGTBI europea y en estrecha colaboración de la mano del colectivo LGTBI, históricamente ignorado y rechazado por los gobiernos del Partido Popular. Y es que, lamentablemente, los mismos que recurrieron la ley del matrimonio igualitario al Tribunal Constitucional o negaron el derecho a la adopción homoparental, entre otras cosas, amenazan con tirar a la basura los derechos que tanto nos ha costado conseguir. Ya conocíamos una derecha que recurría sistemáticamente cualquier avance en derechos y libertades en nuestro país. Pero lo que hoy tenemos enfrente es un paso más en esta involución. En el manifiesto incide en que hoy nos enfrentamos a una pinza que amenaza con derogarlo todo y por todo ello desde el PSOE animan a todos sus militantes y simpatizantes y a todas las personas que sienten orgullo de vivir en uno de los países del mundo que más respeta los derechos de las personas LGTBI a unirse a los actos del orgullo. A defender y reivindicar que no estamos dispuestos a retroceder ni un milímetro a un pasado gris y reaccionario, sino a seguir avanzando con paso firme hacia el futuro. Desde el PSOE defienden el derecho a la igualdad de las personas y a vivir una vida libre de discriminación independientemente de su orientación o identidad sexual o expresión de género. Defienden los derechos de las personas mayores LGTBI, criminalizados y encarcelados durante su juventud en virtud de las leyes franquistas y defienden el derecho de la infancia LGTBI. Defendemos el derecho de la infancia LGTBI a no sufrir ni insultos ni agresiones. Su derecho a tener referentes con los que poder sentirse identificados. Y es que, según datos de la FLGTBI, más de la mitad de los menores LGTBI sufre acoso en las aulas. Defienden el derecho de todas las mujeres al acceso a la reproducción asistida y también el derecho de cualquier persona a poder vivir en su lugar de nacimiento en plenitud, como lo harían en una gran ciudad sin importar su orientación y su identidad sexual o su expresión de género. También está en juego, dicen, el derecho de las víctimas de agresiones motivadas por el odio y la discriminación a recibir un trato especializado para que se sientan más seguras y se atrevan a denunciar. Defendemos, como defiende la ciencia y según el criterio de la OMS, que la homosexualidad, la bisexualidad y la transensualidad no son enfermedades y que no pueden ser curadas y por lo que tanto seguiremos persiguiendo las terapias de conversión. Son la homofobia, la bifobia y la transfobia las que deben ser tratadas y curadas. Estos son sólo algunos de los derechos que hemos conseguido en los últimos años, que ahora corren el riesgo de ser eliminados. Estos son nuestros derechos, los de nuestros familiares, amigos y amigas, compañeros y compañeras o vecinos y vecinas que hoy están amenazados. Por todo ello, el PSOE se une como cada año a la reivindicación por la igualdad y anima a toda la orgullosa familia socialista a salir a la calle en defensa de nuestros derechos y los de nuestras familias. Continúan insistiendo en la petición a todas las personas que están convencidas de que una España abierta plural y diversa es la mejor versión de nuestro país, a defenderlo cada día, a quienes están orgullosos de un país a la vanguardia de los derechos LGTBI en todo el mundo, a continuar defendiéndolos como propios, porque afirman que un país que no discrimina a sus ciudadanos y ciudadanas por su orientación e identidad sexual o su expresión de género, es un país mejor para todos y todas. Somos conscientes de que nosotros quizás nunca lleguemos a ver un mundo completamente libre de opresión y desigualdad para todos, pero sabemos que tenemos un camino por recorrer, tenemos que seguir avanzando, tenemos que hacerlo por cada uno de nosotros y nosotras, por la memoria de quienes soñaron con una España mejor, pero nunca pudieron llegar a verla y por todos aquellos que nos sucederán. Esa ha sido siempre la promesa del socialismo, esa es la promesa que cada año renovamos, trabajar siempre por la mejora de España, una España orgullosa con una orgullosa familia socialista.